Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, yo soy Spectro29 y hoy estamos en un nuevo vídeo sobre el Mafia 2 En el día de hoy vamos a seguir con las aventuras de Joe por el capítulo 13 Para que no haya visto el capítulo 12, tenéis el link debajo de la descripción Y ahora sí, empezamos Pero antes de eso esperamos a que se cargue Y ya está, lo habíamos dejado aquí El coche la verdad que no se había quedado en bastantes buenas condiciones, pero bueno Yo creo que sirve Y como tenemos un taller al lado, aprovechamos y lo reparamos Y nos vamos luego a la siguiente misión Uy Vale, arreglamos el coche Y lo dejamos tal cual está, porque ya lo habíamos tuneado en el anterior capítulo Y ahora de paso voy a abrir el mapa y voy a buscar alguna misión Así que hay Vale, hay tres Un coche de Charlie Una lección de mortales Y envía un mensaje Pues vamos a ir por esa Uy Vaya hombre Salimos del taller Y ya nos hemos dejado el coche hecho polvo Bueno, da igual Por un poquito no va a pasar nada, hombre Lo que vamos a intentar es no chocarnos con la policía Porque entonces sí que tendremos problemas Y no queremos problemas con la policía Salte Vamos a hacer una cosa Aprovechando que está el apartamento aquí Hay un truco Lo aparcas dentro Abres el garaje Y creo que lo puedes reparar desde aquí Aquí varios coches Pero no Mira el coche que teníamos al empezar Qué chulo Mira, ya se ha reparado, ¿no? Ah, mira, qué rápido Ya está Y sin pagar Vamos por aquí Y ya quedará menos Para llegar a esa primera misión Del capítulo Vale, está aquí Vale, el coche lo vamos a dejar aquí mismo Para no molestar a los demás conductores Y a ver A ver qué trata esta misión Vale, la misión se llama Enviar un mensaje Y básicamente Podéis leer Podéis pausar el vídeo y leerlo Pero básicamente es lo que dice en amarillo Que es Deja la sorpresa de Eddie en el coche De ese avaricioso Hijo de puta Pues ya está Es eso Para quien no lo sepa A la derecha Tenemos como Un círculo De color verde Eso significa que Mientras esté eso verde Es un bonus que conseguimos Y a medida que va pasando la misión Cada vez se va acabando menos El color verde Y si se acaba Hemos perdido un bonus de puntos Que nos da para la misión Y tener una puntuación Total Porque claro Si se acaba Pues menos puntuación tendremos Entonces ya no tendremos Tanta puntuación total Eso es malo No sé para qué sirve Pero bueno A ver que me estoy liando Y me estoy metiendo Donde no quiero Vamos por aquí Que hambre Luego si pasamos Al lado de casa Hacemos el truco ese Para no pagar No Rápido Lepido Rápido Soy yo, Joe. Perfecto. Bueno, vamos. Gracias por todo. ¿Y dónde está el coche fiscal? Vale, ahí. Vale. Es importante eso, ¿eh? Llevamos explosivos en el coche. O sea, tenemos que tener bastante cuidado porque nos pueden reventar, ¿eh? Como nos choquemos fuerte, el coche explota y morimos, ¿eh? Y tendríamos que empezar otra vez de nuevo, ¿eh? Otra vez. Pues es por ir rápido. Si nos paramos, nos ponen una multa y ya está. Pero paso. Pague una vez una multa solo y ya está. Y porque, mira, ya me cansé de perseguirlos. O sea, de que ellos me persigan, claro. Estaba cansado ya de la persecución. Como mola. Es que pitas y se echan para un lado, aunque se fastidien su coche. Es que es buenísimo. ¿Ves? Es que mola. Opa. 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 Siempre voy mirando atrás para que no me choque con nadie y a ver cómo se hace el drift ahí, guapo. Ya ves. Venga, estamos cerca. Último sprint y ya está. ¡Uy! ¡No! Menos mal que me he chocado de lado. Me he ido a chocar de frente y me hubiera matado, ¿eh? En serio, chicos, me hubiera matado, ¿eh? ¡No! ¡Ah, claro, es verdad, que llevaba explosivos! ¡Ah, ahí va! Pues nada, empezar de nuevo. ¡Qué cagada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! Amén. Amén. Bueno, un golpecito no pasa nada. Perfecto. No le hemos dado ningún cono. Qué precisión. Vamos a picar otra vez al timbre. No hemos echado un vistazo porque ya tenemos armas más que suficientes. Sí, ya tenemos más que suficientes. No, 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 no. Ah, claro, es que he sacado las armas. Soy tonto. Pues ya está. Qué cagada, es verdad. Estaba la policía y sacó un arma, es que... Bueno, ahora los perdemos aquí y ya está. Nos iban a arrestar, eh. Le podemos haber sobornado, eh, si nos arrestan, pero... paso. Vale, ahora sí, eh. Llevamos explosivos en el coche. Vamos a hacerlo bien. ¿Cuánto vamos? Dios, si se ha ido hasta el tapacumbo. Madre mía. Limitador de velocidad. Es como que se capa. Eso te deja un máximo de la vía permitido y es una pasada. Ahora, yo lo quito y pego un buen acelerón. Bueno, y otra. Bueno, y otra. Bueno, y otra. No vais a perseguir nada, porque me voy a ir más rápido, ya verás. Vale. Llevamos explosivos, o sea, vamos a intentar no darnos más golpes. Vale, ya hemos llegado. Pocamos la bomba. ¡Alto! ¡Eh, ten cuidado! Vale, me buscan. Ahora mismo me están buscando. ¡Dos! Y vienen dos coches. No, 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 que me dé. Vamos a intentar ir a la zona segura. ¡Joder! 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 Aquí, para siempre. A ver, ¿qué puntuación tenemos? Bueno. Está bien. Me parece bien. Vamos a empezar otra misión. A ver. ¿Qué misión tenemos? Tenemos otra de Eddy. Esta es la de Giuseppe. Pues vamos a hacer otra de Eddy. Que todos vuelvan a la comisaría. ¿Qué le pasa a este buen hombre? Pensaba que se podía arreglar el coche, pero bueno. Vamos a pasar rápido y aquí no ha pasado nada. No. Está ahí la policía y no podemos. No. 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 Pues, nos vamos por aquí. Vamos a ir por aquí, vamos a hacer un rodeo. Mira, tenemos un sitio de ropas al lado, de coño. No, no, ahora no, ahora no. Por favor, Joe. Vale. Venga. Vamos a mejorarlo ahora. ¿Cuánto dinero tenemos? 9000 de sobra. Lo reparamos, lo mejoramos, nos compramos ropa y seguimos. Pero antes de eso, vamos a cambiarle la matricula. Venga. Podemos pintarlo como quieras, lo eliges. Negro, todo de color negro, me mola. Mola, mola el coche, ahora me gusta. No. 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 Sin embargo, no. No. Vale, vamos a la misión, ahora sí que sí, no vamos a perder el tiempo, y nos vamos a la misión, que es ahí sí. Vamos a intentar derrayar menos el coche posible, no, ya tengo un rayón ahí pequeño, pero bueno, da igual. Vamos por el túnel, pero vamos a darle gas, a ver hasta qué velocidad llegan, de máxima. Dios. Dios. Lleva suficiente, eh. Ay verdad que estaba aquí. Ah vale, vale. Guau que buen derrape, venga acelera, perfecto, que buena. ese Yohu está aprendiendo a conducir por las calles de Empire Bay. Vale, ya hay un sitio para comer, pero no nos interesa. Vale, vamos a empezar esta misión de Eddy y a ver qué dice, una lección de modales. Y básicamente es, ve a casa de ese cabroncet y enseñale buenos modales, vale. No, pero me gusta más el otro. Ve a casa de los gilipollas, vale. Salte, tío. Otro día, otro viaje al taller. Traya. No, pero se siente bien. Sobre el taller. Conexión. Tío. 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 Vamos a abrir la puerta con las canzúas. ¿Vale? ¿Dónde está este? Abre el guardaespaldas. ¡Eh, eh, gollo! ¿Cómo pega? No hace mucha gracia. Venga. Venga. Ol, estaba ahí. Venga. Venga. Dale. Ya nos vamos arriba. Bueno, de paso, a ver si podemos coger algo de la nevera. Sí. Vamos a coger un sándwich de estos que tiene muy buena pinta. Perfecto. Aprovechamos hoy y ya que estamos aquí cogemos algo de la nevera. Por las molestias causadas. Vale. Vale. La zona segura es esto. Ver puntuación. Vale. Hemos 62.000. Hemos superado el récord. Vale, porque a mí no me suena haber conseguido tanta puntuación en otras misiones. Me gusta. Bien, bien. Vamos. 2.000. Y 2.000, ole. A ver, la próxima misión. Mira, la de Eddie. Armas a domicilio. Vamos a hacer esa. Vamos a hacer esa. DOS! Aprovechamos y vamos aquí, antes de eso. Reparamos el coche y repostamos porque nos está diciendo que nos estamos quedando sin gasolina. Lo voy a marcar aquí. Gracias. Vale, vamos a repostar. Va a ser la primera vez que vamos a repostar en todo el mafio 2 y a ver qué tal. A ver cuánto vale, no creo que sea muy caro, pues a 5 dólares o así, pero bueno. ¿Te lleno el depósito? Llénamelo, amigo. ¿Lleno? Ahora mismo. Vale, pues esta es la escena. Disculpa por los precios, pero la gasolina no para de subir. Corren malos tiempos. Bienvenido a Empire Bay. Ya me ha raya el coche. Bueno, da igual. Bienvenido a Empire Bay, feliz. Deberían aprender a conducir. Ya me ha raya el coche. Y a ti que empiezo, la gasolina no para de subir. Vale, tenemos que hacer el cargamento de armas para Eddy y transportar material por la ciudad. Fácil. Ahí está el cargamento. Vamos a vender más otras armerías, las más cercanas. Vale, la siguiente va a ser esta. No, mejor esta. Que viene a por nosotros. Vale, vienen enemigos también, o sea, vamos a tener bastante cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Va también la policía a por ellos, a ver si nos los despistan. Nos hemos despistado, eh. Vale. Ahora solo queda otra armería, que es ahí y ya está. Deberían aprender a conducir. Vale. 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 Esta sería la última y ya está. ¿Dónde está el garaje? Ah, está cerquita. Ahora lo aparcamos aquí y creo que ya está, ¿eh? Creo. Porque la zona segura ya sería esto. A ver si es verdad. Vale. Mira, bastante buena puntuación. Genial, vamos a darle a continuar. Vale, y ahora sería la próxima misión. Hemos ganado 4.000. Tenemos 13.000. Genial. Y aquí tendríamos otra misión. Y otra misión también aquí. Pero lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo de hoy. Apergad el vídeo con un like y si no estáis suscritos al canal y queréis ver más contenido como este, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.